Son las ocho de la mañana, pues llegó el exterminador, porque ya saben que tenía cucarachos y pues todavía están viniendo a fumigar mi hogar y Maxi está como loco. ¡Maxi! ¡Es ok! ¡Es ok! Aquí está salvado, miren. Ahí está en el sillón, vuelto loco, loquillo. ¡Ven! 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 ¿Ven? ¡Ven! 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 Y pues ya lo eché al cuarto de Isabel, Maxi. y ya me quitó el señor el nido de avispas que estaba allí en esa esquina lo quitó aquí andan todavía en mis matas pero se van a morir porque les echó veneno ellos van a morir eventualmente oh sí, ellos van a morir tienen el papel en ellos y ellos van a morir al menos todavía no están ahí mejor bien ok y pues ahorita viene ya el señor por lo tanto yo andaba regando mis matas que ya están poniéndose mejor con el tiempo que ya ven que el granizo me la golpeó bien feo y ya se les quitó lo maltratado de las hojitas ya están mucho mejor y está preparando el señor su mencurje para echarle a los cucarachos que ya no tengo tantos gracias a Dios y miren les voy a mostrar estas matas estas matas ¿sabes el nombre de estas plantas? ¡crate? ¡crate myrtles! ¿crate?! ¡crate myrtles! ¡crate myrtles! ¡crate myrtles! ¡crate myrtles! ¡crate myrtles! no floreaban, no estaban floreando nada, nada y nada más les empecé a echar agua y miren como están hermosas estas matas las ves donde quiera aquí en Oklahoma en Oklahoma City, tengo tres de ellas, están muy bonitas tres y todas, todas empezaron a florear, hermosas hermosas ok que ya va para adentro dice, y yo todavía estoy acá, pero bueno ya también, ya me voy para allá esta flor, después de que se cae la flor queda este no, no, esto esto queda muy bonito también, y también adorna muy bien, pero va muy despacio esta mata y bueno, me voy para adentro aquí ando trabajando ¿dónde está el señor? ¿ah? oh no, no, este yo no sé ni por qué las tengo prendidas oh, estas las prendí porque ahí estaba Maxi y lo estaba filmando y no se veía no que es my husband no mueres nunca habías estado aquí cuando él viene, ¿verdad? es la segunda vez que viene venía otro señor pero él es el dueño ajá y pues él me va a echar ese veneno en toda la casa no nada más en la cocina sino que en toda mi casa y gracias a Dios que está limpio que si no no me acordaba que iba a venir hoy bueno aquí siempre dejo recogido mi hogar siempre está recogido porque pues nada más somos yo y mi esposo y Isabel aquí no no limpie ayer no barré no trapie no trapie pero miren como quiera está muy limpio muy limpio aquí lo único que hace desorden es Maxi ese sí es muy desordenado ¿Puedo cambiar la color? No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. 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 Isabela, agarras a Maxi, mija. Porque ahí vienen a echar aquí también. Porque después se vienen para acá. Ay, Maxi. Eres muy peligroso, ¿eh? Ay, qué chiflado. Mira nomás, chiflado. Ahí estás. Y pues Maxi y duerme con Isabel. Ellos dos. Él vino. Ella no quiere ni rojas. Y si no está allá aquí, se vienen para acá contigo, ¿verdad que no? Uy, no, es terrible. Mi niña también es muy limpia. Miren qué limpiecito tiene su cuarto, mi niña. No, no, no le dices lo de Aniston. ¿Ah? ¿Ah? Oh. Bueno. ¿Puedo hacer el video? Sí. Sí. Nos fuimos y él empezó a brindar. Ay, Maxi. Ya esprayó aquí mi cuarto de utilidades. Y este baño. También ya lo esprayó. Este cuarto. Y luego se fue por esta puerta. Y esprayó este cuarto que es de cachivachis. Este es un cuarto de cachivachis que tengo. Aquí guardo las cosas que no quiero. Esta maleta la tengo llena de ropa. Esa también de ropa que no queremos. Que quiero un día llevarla a México, pero pues no sé cuándo. Aquí está una muñeca de Isabel que se llama Lily. Y Isabel jugaba mucho con esta muñeca. Y le quité el vestido para lavarlo. Y se me rompió porque ya estaba muy viejito. No se lo he puesto. Se vino por aquí y siguió en este cuarto. Como ya les voy a mostrar o como ya vieron. Muy bien. Y pues apenas se fue el fumigador. Es que la verdad es muy platicador. Es amigo de mi hijo mayor. Y pues platicamos de todo. De todo. Fue a un viaje a África. Y este... Me ayudó a matar esas avispas. Aquí he estado desde las ocho de la mañana. Y apenas se va a ir. Bueno, eventualmente se irá. Es que como quiera, este... Ha de estar hablándole a las personas a las que va a ir a visitar. Next. Porque es a lo que se dedica él todo el día. Y pues es una compañía. Tiene también su gente trabajando. Pero pues aquí vino él personalmente a mi hogar. Y pues se lo agradezco. Miren, también les voy a presentar la cosecha de mi marido. Es... Esto es orgánico. Son habaneros y serranos y poblanos. De los que tengo aquí. Bueno, también hay jalapeños. Hay jalapeños. Aquí hay de todo. Así es que aquí hay chile por mucho tiempo. Ahora no por cuánto tiempo. Y también tengo algún tomate. Algo de tomate. Miren, el tomate también está riquísimo. El tomate es más jugoso cuando es así, orgánico. De plantas. De plantas de aquí, de caseras. Es mucho mejor. Porque tiene bastante jugo. Les voy a mostrar las plantas afuera. Las plantas de vegetales. Las plantas de mi esposo. No las mías. Y el señor, pues todavía no se va. Ahí está todavía. Oh. Hoy no trabajó mi esposo. Pero pues miren, él siempre anda trabajando. Siempre anda haciendo algo. Siempre, siempre. Nunca se queda adentro de la casa. Aunque está bien caliente, aquí anda afuera. Están sus matas. Aquí están sus matas de chile. Aquí están. Esta es la planta de habaneros. Es de habaneros. Y creo que esa es la de serrano. Y aquella es la de poblanos. Y pues estas son de... De jalapeños también. Son de las mismas. De habaneros y jalapeños. Bueno, el tomate no la está haciendo muy bien por el calor. Porque está muy, muy caliente. Súper caliente. Y las riega. Las ha regado. Pero el calor es insoportable. Ha estado súper fuerte. Y sembró también papa. Sembró papa y sembró cebolla. Que la cebolla pues ya la sacó toda. Ya la quitó. Toda y la papa también. Y pues ya me voy para adentro. Para prepararme para irme a trabajar. Miren, también les presumo esta mata. Esta palmita. Esta palmita tiene desde que mis hijos estaban pequeños. Desde que el menor era un bebé. Él, el menor, me la destruyó toda. Me le cortó todo, todo. Y me la dejó el puro palito. Y volvió a crecer. Después mis nietas también me la cortaron. Y volvió a crecer. Y aquí está todavía. Todavía sobreviviendo. Treinta y tantos años tiene esta planta conmigo. ¿Cómo ven? Ay, tengo mucho desorden porque hice TikToks. Y pues todo, este, dejo todo revolteado. Miren como tengo ahí. Y acá arriba también. Es donde pongo todos mis aretes. Los que me iba a poner, los que no me voy a poner. El caso es que ahí están todos. Bueno, pues ya me voy a mi trabajo. Hoy entro a las nueve y media con mi doctora. Y eso es lo que ando haciendo en estos momentos. Me ando listando para irme. Ya se fue el señor fumigador. Desde hace rato que se fue. Ok, pues. Nos vamos. Quiero aprovechar este momento. Este espacio, pequeño espacio. Para enviarles saludos a Eva Ochoa. A Isabel Valls. Gracias, amigas, por su apoyo. Cocinando con Judy. También le quiero enviar muchos saludos. Dios me las cuide y Dios me las bendiga. Y muchísimas gracias por su apoyo. Está de más decir que también le mando saludos a Ned Madruga. Ella también me ha estado apoyando mucho en mis horas. Muchísimas gracias a todas. A todas a las que me he olvidado de decir, pues, gracias. Ya estaré enviándoles saludos en algún otro video. Hay personas de las que nunca me olvido. Sonia Fernández. Saludos, amiga. Cocinando con Tita. A mí no, no es cierto. No es cocinando. No es este... Ay, no. No me acuerdo del nombre. Es que siempre digo, Tita, y Tita, y Tita. Tita, te mando saludos, amiga. Gracias por tu apoyo. Y espero que pronto llegues a tus horas. Tú también. Estoy también apoyándote. Estoy también reproduciendo tus en vivos. Y este... No quiero que se me olvide nadie. Pero yo sé que se me va a olvidar alguien. Oh, Rivaldo Blocks también. Él me ha estado apoyando bastante. Gracias, chiquillo. Gracias. Se agradece todo apoyo. Y aunque ya después de que cumpla uno sus horas, tenemos que seguir apoyándonos. Y seguiremos apoyándonos. Gracias. 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 Gracias.